Generalmente en la ciudad de Córdoba es difícil, a veces no llegamos a comunicar bien lo que hacemos, pero llegamos hoy, estaba la sala casi llena ayer, y el concierto salió impecable, y fue muy efervescente lo que sucedió hoy con el público, nos enfiestamos muy ricos con la música criolla, terminamos todos en la calle con los tambores, son esas noches donde sale todo bien, esperemos repetir hoy aquí en Altagracia. ¿Cómo fue la acción para la Casa de Papel? ¿Por qué el nombre Palermo? Mirá, habría que preguntarle al productor, me eligieron, yo me subí, me encanta el programa, me encantó el desafío de estar filmando en otro país por primera vez tanto tiempo, me gustó vivir en Madrid un rato también, y nada, fue un desafío impresionante, la verdad que yo agradezco a la vida, que me siga sorprendiendo con estas cosas que de golpe me pasan, que es un desafío impresionante, que es un desafío impresionante, como ponés ni imagina, ¿no? El personaje está buenísimo, pegó mucho, así que nada, ahora saldrá la cuarta temporada, dentro de poco. ¿Qué nos vamos a encontrar en el show de esta noche? ¿Y qué mensaje le das al público? Nada, que vengan, que la vamos a pasar muy bien, vamos a repetirlo de anoche, nos vamos a enfiestar con un repertorio criollo, con tres guitarras y un guitarrón, que van a pasar, es un recorrido por toda la profundidad y la diversidad geográfico musical de esta patria tan grande que tenemos, más allá de la solemnidad de todo esto, que es el rescate cultural y musical y tímbrico de un sonido criollo que está en vías de extinción, de alguna manera, repito, es un fiestón y nos vamos a enfiestar esta noche ahí, en el Monumental Sierra.